A mí me queda bien el micrófono. Bueno, dar las gracias primero a PR por este premio, después a todos los clientes que son los que nos han hecho llegar hasta aquí y después, por supuesto, a lo más importante que es nuestra gente. Yo, aparte de que buscarle la utilidad adecuada que tendrá como arma arrojadiza el premio, tendrá con manual de instrucciones, seguro. En primer lugar, evidentemente, a nuestros anfitriones, a PR Noticias, es un placer estar entre caballeros y así lo agradecemos, y especialmente a vuestros lectores, que con caballerosidad además también creo que han optado por nuestra opción, entre otras muchas, de calidad, y que nos van dando ejemplo también con lo que van haciendo por el mundo, lo cual llena de orgullo también como competidor. Pero llena de orgullo también porque cuando tienes que recibir un premio de estos, y te toca alguien en la gente y te dice, pues tendrá que ir uno, ¿no? Siempre le toca, y hemos dicho nosotros como política, siempre vamos dos, como los templarios siempre va uno para vigilarse, pero para ayudarse sobre todo. Pero sobre todo, la base de… ¿y por qué no se han dado un premio, no? Es la noche de los outsiders, yo creo que José María lo decía, probablemente nosotros somos un outsider en nuestro ámbito también, lo hemos venido siendo, para sobrevivir entre dinosaurios, a veces los pequeños mamíferos tenemos que movernos, y resulta que hemos crecido y nos dan premios. Y la base está en tres cosas, lo ha dicho también Enrique. La primera de ellas es los clientes que confían en nosotros, clientes de primer orden nacional, líderes nacionales como Telefónica, que me alegro de más que reciban un premio por Distrito C, veo Mauricio, veo Marisa, veo Luis, espero ver a mucha más gente, como Diageo, como Cominarium, como Campus Party, que apuestan por nosotros, y eso se sostiene solamente en una cosa, y es nuestra gente, los de Perception. Nuestro nombre es enrevesado, pero yo creo que nuestros clientes empiezan a definirnos bien, son los chicos y las chicas de Perception, veo algunas caras por aquí, no están todos, no cabrían, afortunadamente empezamos a crecer y ya no están todos, pero es a ellos los que se llevan un premio, son ellos los que se lo ganan todo el día, y son ellos los que nos dan la calidad, los que nos ayudan a dar el mejor servicio, la calidad de nuestros clientes, y que nos tendrían a llevar a un proyecto español, independiente y de calidad, que pretende seguir creciendo, como esos pequeños mamíferos, sin hacer daño a nadie, creciendo y siendo un pequeño outsider, pero haciendo bien las cosas, y siendo no los mejores, como dice vuestro premio, sino siendo cada día mejor que éramos nosotros el año pasado. Eso es el orgullo y muchas gracias a Perronoticias.